¡Muy, para muy, para muy, para muy! ¡Buenos días, Olga! ¡Buenos días, Mina! Muy bien, muy contenta porque voy a comer harto dulce y no voy a engordar. Eso es lo mejor de todo. ¿Qué tal que el día de hoy, como todos dijimos este año, vamos a poner a dieta? ¡Claro! Vamos a hacer recetas con sustitutos de azúcar. Vamos viendo a lo largo del programa algunas cápsulas para ver qué sustitutos de azúcar existen en el mercado y por cuál lo podemos sustituir. Es muy importante saber, sobre todo la gente que tiene diabetes, me voy a adelantar un poquito. Voy a poner esta mantequilla a fundir y voy a poner aquí el esplenda, pero no quiero decirlo. ¡Ah, ya lo dije! Yo lo pago, man. Es un sustituto de azúcar muy bueno que podemos consumir, pero es muy importante para la gente diabética que por favor tome en cuenta la opinión de su doctor. No vaya a decir, ¡ay! Ya porque lo dijo Manny y esté con sustituto de azúcar, lo puede hacer también tener harina, que también la harina de repente no es tan buena para mucha gente. Entonces es muy importante que lo chequemos, por favor. Y también es importante, ya se me olvidó lo que les iba a decir. Lo del sustituto de azúcar, ahí te quedaste, Manny. Ahí me quedé. Oye, Manny, qué bueno que nos estás ayudando con estas recetas, porque después de tanta fiesta, yo he tenido que dormir en la calle. ¿Por qué? Para que me roben las llantas, Manny. Ya me imaginaba que ibas a decir. Estoy bien gorda. Claro que no. Ríense, ríense, por favor. Ay, muchas gracias. Me hacen el... soy bien simpática. No, no, no. Este staff que nos tocó este año está así como medio aplatanado. Como que... Bueno, les decía del sustituto de azúcar, es importante, hay varios sustitutos. Está la fructuosa, hay el dulcorante, es muy buenos. También ese es el que ya dijimos el nombre. Hay otros, hay de muchas marcas. Hay unos que no nos gustan porque dejan un aftertaste, que dicen por ahí que es un... Aftertaste. Aftertaste es el sabor que dejan después de consumirlos en el paladar. Y bueno, vamos viendo cuál nos funciona más. Pero este lo compramos en el super y lo podemos hornear, que está padre. Voy a poner esta base que puse azúcar, este sustituto, y mantequilla. Muy bien. Hago la aclaración, no son recetas de dieta, por así decirlo. Estamos bajándole azúcar a ciertos pasteles, ¿ok? Porque la harina y las grasas, pues, allí están, ¿no? Y bueno, Olga Zana, ponle por favor a este volteado de piña que estamos haciendo, las rebanadas de piña en forma linda. Tengo mis manos limpias. Sí, y en este mismo recipiente voy a fundir la manteca, ¿ok? Voy a usar manteca vegetal. Por eso les digo que aguas no son, no es un, este, no son recetas de dieta. Es muy importante. Muy bien, Manny. Ok. Voy a empezar a fundir esta manteca aquí en el mismo recipiente. Estoy viendo cómo el gazán está haciendo esta parte muy bien. Lo está haciendo perfecto. Perfecto. Como siempre, bien. Si usted quiere en este volteado de piña forrar el molde con papel aluminio, también es muy válido porque es mucho más fácil de sacar. Recuerde que lo tiene que dejar holgado de los lados para que sea mucho más fácil de sacar cuando lo vayamos a hacer. Y Olga Zana. Creo que ya estamos con... Ya está. A ver. Lo quiero ver cómo lo estás haciendo. Lo estás haciendo tan bien. Muy bien. Mejor que yo, Olga Zana. Mejor que yo. Es que a veces el alumno supera al maestro. Ya me estoy dando cuenta y seguramente va a pasar aquí. No creo que aquí sea. Y por qué mientras que se funde mi manteca vamos a ver esta cápsula de los sustitutos de azúcar. Se le llama edulcorante a cualquier sustancia natural o artificial que dota de sabor dulce a un alimento. Dentro de los edulcorantes encontramos los de alto valor calórico como el azúcar o la miel y los de bajo valor calórico que se emplean como sustitutos del azúcar. Estos son sustancias químicas o naturales que endulzan las comidas y bebidas sin añadir tantas calorías. Su característica principal es que son mucho más dulces que el azúcar. Por lo tanto, se necesita menos para proporcionar el mismo nivel de dulzura. En la actualidad, son productos que podemos encontrar en todas las comidas y bebidas con bajo contenido calórico llamados like o que digan reducidas en calorías o bien productos con la leyenda sin azúcar. Ya ven qué interesante es esto. La verdad hay que estar viendo la manera de poder usar el azúcar. Este, por ejemplo, la miel de agave es muy buena y la recomiendo mucho para la gente diabética, entonces es importante. Muy bien. Vamos a hacer nuestra mezcla para poner el pastel. Es harina, nuevamente el azúcar, el sustituto de azúcar, un huevo, leche, una pizca de sal. Muy bien. La pizca de sal. Y vamos a trabar. Y vas a trabar, vas a batir ahorita. A batir. Muy bien. Bueno. Bátele. Yo le voy a batir. Dale, dale. Vamos a batir. Muy bien. Y tenemos la grasa que en esta ocasión vamos a usar manteca vegetal. Muy bien. Rapidísimo. Eso, rapidísimo. Muy bien. Y listo. Vamos a tener nuestro horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Son 180 centígrados, que me parece una temperatura media muy buena. Y nuestra masa está lista. La vamos a poner encima de estas piñas. Ajá. Y tenemos lista. No es... Ya te alcanzaste. Ya. Ya, ya me... Ya te alcanzaste. Pero sí es bien fácil. Son recetas que también, por ejemplo, el clafoutis, que es un pastel muy, muy francés. Lo vamos a hacer con sustituto. Clafoutis. Y lo vamos a hacer en la licuadora. Ahora estamos tratando de que usted también no use mucha batidora para que también hagamos ejercicio para el brazo. Muy bien. Ahora sí. Ya está. Ya está lista nuestra mezcla. ¿Quieres una cuchara? Una espaturita. Aquí está. Mira ya, corazón. Y lo vamos a poner encima... De las piñas. De las piñas. Que, señora, llene todos los huequitos del refractario. No los deje vacíos. Ahora sí. Ya estamos. La masa está un poco espesa, como usted se puede dar cuenta, pero no importa. La podemos esparcir perfectamente. Así es. Ay, qué rico. Qué rico, ¿verdad? Qué rico. Y esto también lo hacían mucho las mamás con masa de hot cakes. Ah, sí. Mi mamá lo hacían de repente. Ay, mani, qué rico. Cuando éramos chiquitos, hacía su volteado de piña y lo hacía. ¿Y la muña horneaba seguido, mani? Sí, fíjate que horneaba mucho. Le gustaba. Bueno, desde siempre. Desde siempre, desde que yo me acuerdo, le ha gustado. Es que como que venimos de una familia de cocina. De cocina. Yo, mi abuela, por ejemplo, cocinaba muchísimo. Mi tía, Pati, cocinaba muchísimo y bueno. Mani, ¿sabes yo qué he notado de las mujeres así que les gusta mucho la cocina? Que son mujeres muy decididas, son mujeres de carácter muy, este, ¿cómo te diré? Son mujeres que lo que dicen lo hacen. Sí. Lo he notado de las, de veras, de amigas que tengo que les gusta mucho la cocina, todo eso. Son muy buenas, yo quiero ser de... ¡Suscríbete al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites!